¿Qué es la educación en Estados Unidos? La educación en Estados Unidos se adoptó en todo Estados Unidos y es en el año 50 cuando empiezan a decir que no están aprendiendo nada, que llegan a la universidad con unas bases malísimas y que hay muchísimos niños que no saben leer después de 10 años de escolaridad y entonces ella explica eso y diciendo, bueno he venido aquí a Alemania a contarlo y parecerá raro, porque esto pasa en Estados Unidos y no pasa en Europa, pero va a pasar. Va a pasar y está pasando, pero yo no sé, el suicidio de Occidente, la renuncia a la transmisión del saber, tenías un mal día para el día que buscaste el título, o sea, es un poco alarmista, ¿no? Bueno, no sé qué decirte si es marketing. Bueno, yo creo que no porque yo no sé nada de marketing, pero yo hubiera llamado a lo mejor educación y política, porque tampoco ni es un libro de pedagogía ni es un libro al uso de educación, sino yo quería estudiar, ver y presentar las ideas filosóficas que había detrás de una determinada línea de educación que ha llegado a la situación de despreciar el conocimiento absolutamente. O sea, es que tú hablas ahora con alguien, vamos, yo he oído a autoridades autonómicas de educación decir que para qué vamos a poner contenidos, y estoy hablando de gente de derechas, del PP, exactamente además, creo que me acuerdo de quién fue. ¿Para qué? No, te lo voy a decir. No era de Madrid. No era de Madrid. No. Entonces, dijo, ¿para qué? Si ya está el profesor Google. Todo está un clic. Qué fascinada. Todo está un clic. Sí. Claro, digo, pero bueno, está, 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 cosas que son verdad, cosas que son falsas. Hay que preparar, hay mucho más. Tienes que preparar en contenidos a los alumnos que tienes ahora que cuando te podías fiar de los libros de texto que había porque todos más o menos respondían a la veracidad. Sí, cuando la gente dice todo está en Google, digo, ¿a mí de qué me importa? Yo lo que quiero es que no todo, pero por lo menos algo esté en la cabeza de mi hijo. Claro, y además que es formativo. Una de las cosas que siempre yo pienso es, vamos a ver, yo cuando yo estaba en mi colegio, se hablaba de la parábola de los talentos. O sea, yo fui a un colegio religioso y a mí la parábola de los talentos a veces me hacía, me obligaba a estudiar. No he vuelto a oír hablar de la parábola de los talentos, no sé si es que era demasiado neoliberal o qué es lo que pasaba ahí, pero tenías obligación moral de desarrollar tus capacidades al máximo posible. Eso te lo inculcaban religiosas. Entonces yo con eso me eduqué. Entonces no estabas ahí para perder el tiempo. Yo fíjate, sin embargo, Alicia, debe ser que esto, uno dicen que de jóvenes de izquierdas, creo que tú además tenías una juventud bastante de izquierdas, ¿no? Sí, porque la universidad estaba muy politizada en los años que yo fui y viniendo de un colegio religioso, ya te digo, pues descubrías un mundo, era época de Franco, de política que no existía. O sea, no estaba en la calle y estaba en la universidad. Y luego dicen que cuando uno empieza a cumplir años y asumir responsabilidades y a pagar facturas, pues entonces se hace más de derechas, ¿verdad? Sí, no sé si como viva mucho voy a acabar saliéndome del mapa. No, no, no. Fíjate, ahí es donde yo voy. Yo tengo mi teoría de que esto es un camino de ida y vuelta. Y que luego, lo que pasa es que todavía eres muy joven, pero que luego al final uno vuelve otra vez a abrigar algunas ideas un poquito más... Centradas. Bueno, no sé si centradas, un poquito más compasivas, ¿no? Un poquito más protectoras, ¿no? Porque yo, en fin, yo no soy tan meritocrático, fíjate. Como... Es decir, a mí me gusta Michael J. Sanders. No sé si conoces la tiranía del mérito y todo este asunto. Bueno, pero es que... Vamos a ver. A ver, por partes. A ver, yo te vuelvo a los talentos. O sea, tienes una cierta obligación moral de si pienso yo, vamos, si estoy en este mundo y tengo una determinada capacidad para hacer unas cosas, debo desarrollarlas. No desde el punto de vista religioso, sino desde un punto de vista social. O sea, tú tienes que aportar a la sociedad lo que eres capaz de hacer, ¿no? Y para eso lo que tienes que hacer es fomentar tus capacidades y reconocerlas y encontrarlas. Con el sistema actual de educación que van pasando, van pasando sin forzar a nadie, sin estimular al alumno de verdad, no a que se divierta con un conocimiento, como hace ahora, sino que fomente su memoria, su inteligencia, su voluntad. Pues al final lo que ocurre es que nunca sabes para qué valen. Ya. Y a lo mejor lo descubren a los 50 años. Y dicen, anda, pues si yo se me daba muy bien, no sé qué. Pues que eso en mi tiempo lo notabas antes de los 20. Lo sabías antes de los 20. Yo sabía que era negada para el idioma. Negada. Porque soy muy tímida y porque además tengo poca memoria. Y entonces, pero todo eso lo sabías. Luego puedes entonces, y sabía que era buena en matemáticas, no extraordinaria. Pero bueno, para cerrar más de mi clase. Entonces, ¿para qué sabías que ibas a estudiar y que no podías estudiar? Porque no se te daba bien. Entonces, eso lo sabías mucho antes que ahora. O sea, ahora con estas cosas infantil, el infantilismo se va ampliando. Sí, quizá hay que buscar. Lo que es peligroso a mí me parece es caer en una especie de meritocracia un poquito extrema o radical. Porque si no, exactamente como explica Sandel, parece que hay un insulto implícito. Es decir, si no has tenido éxito es porque eres tonto o porque eres un vago o porque no te has esforzado. Y eso es lo que hay. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo nunca criticaría en ese sentido. O sea, si no en la parte positiva. O sea, que el mérito tienes que reconocerlo para que uno se sienta estimado en lo que vale. Porque si no, o sea, cuando, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid pusimos, que además es una cosa que la izquierda nos ha criticado mucho, y de hecho se ha prohibido la nueva ley, que es fomentar esa meritocracia, si quieres, en tercero de la ESO. En tercero de la ESO se hacíamos una prueba de conocimientos y en cuarto de la ESO, que sacan la media de toda la secundaria obligatoria. Las CDI, destrezas indispensables, ¿no? Sí, sí. Bueno, de eso podríamos hablar mucho también. Pero los mejores, los que sacaban más de ocho, por ejemplo, no me acuerdo qué nota le pedíamos entre esa CDI de tercero y la media de su secundaria obligatoria, entonces se convocó un examen. Dice, pues no hay premio extraordinario de la ESO, hay premio extraordinario de bachillerato, vamos a poner un premio extraordinario de la ESO también para incentivar y estimular al alumno. Lo más maravilloso que fue cuando se hizo por primera vez es que los maestros, los profesores que estaban vigilando, me dijeron una seriedad y un entusiasmo que no vemos a los mayores de bachillerato. Se quedaron ellos mismos impresionados. Y además el que tenía posibilidad de hacerlo por la calificación que había obtenido iba al examen. O sea, los chicos quieren que se les valore. Me consta que fue un revulsivo esas pruebas. A mí me dijeron directores de colegios que anticiparon, ya verás, cómo va a subir el nivel de los resultados en PISA, de los resultados en la EGAU, como consecuencia de estos exámenes, que no evaluación, estos exámenes, se pone porque es lo que a la gente le pone las pilas al final. Eso me lo decían directores de centro. Y de hecho, porque yo llevaba muy bien los resultados, anotando prueba, pregunta por pregunta y todo eso, y de hecho mejoraron una barbaridad. Mejoraron muchísimo. Una barbaridad. Y además procuramos que no fuera pesado y aburrido el examen. Vamos, yo me acuerdo muy bien que salían los chavales que lo sacaron en televisión el primer año, los de primaria, y decían, estaba chupado. Estaba chupado, luego caían como moscas, pero estaba chupado. Eso quiere decir que lo habían pasado bien contestando. Pues fíjate que yo pensaba que íbamos a estar en desacuerdo en esto de la meritocracia y ni siquiera. Otro tema que sí que a lo mejor a veces me da la sensación de que hay como demasiado juicio de intención detrás del análisis de un juicio de intención, detrás del análisis de alguna corriente de pensamiento donde parece como que se dice que, pues esto mismo, ¿no? La renuncia a la transmisión del saber, el suicidio. Yo creo que la gente en general no quiere hacer daños, no quiere destrozar la educación de su país, ni quiere que la gente no sepa, y a veces da la sensación de que es... Tú sabes que de buenas intenciones está sembrado en el infierno, ¿cómo te dicen? No sé cómo es, pero sí, de buenas intenciones. No, sí, yo creo que son buenas intenciones, o sea, que los alumnos lo pasen bien, que disfruten, que sean felices, claro que son buenas intenciones. Lo que pasa es que, mira, yo, en mi época hubo muchas películas donde se veía niños de padres ricos, casi siempre se divorciaban, y los niños estaban medio abandonados, a su suerte, pero muy mimados. Entonces, esa sensación de niño mimado se ha extendido, se ha democratizado. O sea, los niños son muy mimados. Son los reyes de la casa, los reyes del colegio. Y entonces, ¿tú crees que eso es bueno para un niño al final? No. Yo creo que no. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que estamos sufriendo. Sí, o sea, a veces tengo la sensación, y claro, esto es como se ve desde la posición del periodista, como que a veces de determinadas posiciones de derecha se caricaturizan las posiciones de izquierdas y viceversa. Esto es como si, por ejemplo, hablas con una persona muy de izquierdas y que considera que el liberal es un tipo sin sensibilidad social, que no le importan los pobres y tal, seguro que te sentirías incluso ofendida. ¿No? Sí. Pues a la inversa a veces puedes decir, no, un tío de izquierda es un tío que no le importa el conocimiento, que no le importa la gente. No, 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 es que no le importe. Es como si al quitar el tapón el bebé de la ilustración se ha ido por el sumidero. O sea, la izquierda defendía la ilustración. Bueno, pues de repente ya no la defiende. Entonces eso en el libro lo recogí porque es un libro de Fickelkraut, un francés, filósofo francés muy peleón, que escribió hacia los ochenta y tantos y se llamaba La derrota del pensamiento. Y él explica cómo a partir de un cierto momento la UNESCO que se había creado después de la Segunda Guerra Mundial con el marco de la ilustración, o sea, con Condorcet y los ilustrados franceses, con esa idea de la instrucción salvar al mundo, pues de repente son como denostados. ¿Por qué? Porque representan una civilización que ha sido dominante y que encima se ha empeñado en decir que la única civilización buena era la occidental. Entonces se empieza ese ir en contra de la civilización occidental y hacer una especie de plegaria a todos los occidentales y de arrepentimiento de todo lo que nuestra civilización ha hecho de malo en el mundo. Una mala conciencia, ¿no? Una mala conciencia tremenda que además llega hasta esa situación del uoquismo actual, o sea, de entrar en los museos y empezar a batear encima o de acusar a un señor que era machista de cambiarle todo el texto porque está lleno de machismo y entonces escriben otro, lo reescriben, esas cosas absurdas que están pasando, es eso. De intelectualismo lo llaman, ¿eh? A veces se os califica de un cierto intelectualismo, ¿no? Gente un poquito de clasicismo, ¿no? Que quieren ahí, ¿verdad? Entonces eso que era la esencia de la ilustración, es decir, bueno, lo que querían cambiar del antiguo régimen es que fuera la nobleza la que mandaba. No es la nobleza la que manda, la nobleza va a ser la nobleza del espíritu. Es decir, los académicos, los ilustrados, la gente que más sabe es la que va a acceder al poder, diríamos. Entonces eso de repente dicen, ¿por qué? Porque es el que más sabe. Pero vamos, se llega a un extremo que decir, ¿por qué el médico que más sabe es el que quiero que me opere? Hombre, ¿eh? Se parece de sentido común, ¿verdad? Claro. A veces se pierde el sentido común porque tú apuestas por la educación como ascensor social, claramente, ¿no? Sí, pero sí, claro. El ascensor, yo diría escalera, porque el ascensor parece como que te sumas sin esfuerzo ninguno, ¿no? Y es más bien una escalera. Con tu esfuerzo vas llegando a donde puedas llegar, pero dando opciones para llegar a todo el mundo. Lo que ha pasado con la formación profesional es vergonzoso. O sea, yo caí en centro de formación profesional cuando volví de una estancia larga en Luxemburgo y ahí estaban adelantando la Luxemburgo. Era el año 94 y recuerdo que profesores de allí me llevaron a que viera los talleres que tenía aquel centro, que había sido formación profesional, cerrados. Esto no puede ser. O sea, ¿qué haces para dignificar la formación profesional? ¿Les metes en clase? Eso no podía ser así. Para dignificar la formación profesional tenías que haber hecho una formación profesional muy buena, como hicieron los alemanes en su día. Pero ahora está con un tiro la formación profesional ahora mismo, ¿eh? No lo sé, porque no lo sé. Si están haciendo la dual, que es lo que debería haber hecho desde el principio, o sea, esa alianza. Es dual, dual toda. Entonces, si está saliendo bien, pues irá como un tiro. Oye, estarás relamiéndote con los resultados pisano y que han puesto un poco patas arriba y en cuestión competencias, metodologías activas, digitalización, todos esos mitos, ¿no? Que tú hablas en tu libro también de los mitos y que hay un cierto debate ahora mismo, ¿no? Sí, yo estuve un año en la OCDE de Consejera de Educación. Bueno, traté mucho con un solo alcomendio y ella, bueno, pues sabe todo de lo que pasa a Pisa, porque estaba ahí directora general de Educación. Y salió regular de la OCDE, un poco disgustada. Bueno, es que su marido le echaron, entonces ya ellos organizaron su vida de otra manera. Bueno, pero bueno, es que ella dice eso, pero es que lo están viendo y eso es lo que intento también reflejar en este libro. O sea, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? ¿Qué ha pasado en Inglaterra? ¿Qué ha pasado en Francia? Entonces, todo, hay una resistencia grande y un clamor bastante grande de decir, bueno, cambiemos la situación. O sea, porque llevamos... Porque claro, si tú no fomentas el esfuerzo, si no fomentas el afán de superación, si los contenidos de la asignatura no aparecen por ningún lado y cada comunidad autónoma pone lo que sea, porque en esta ley no hay contenidos. Y hay gente que también se da cuenta que lo de las competencias, en teoría está bien, pero en la práctica no, porque si supone que las competencias es que tú no das contenidos que tienen que saber, no marcas lo que tienen que aprender, pues ¿cómo vas a llegar a adquirir una competencia? Es absurdo, o sea, una competencia histórica sin leer libros de historia. Lo que está realmente ahora mismo todo el mundo desconcertado, es decir, llevamos dos décadas haciendo un esfuerzo brutal en formación del profesorado, en las nuevas metodologías, en digitalizar los colegios, en tal, tal, dispositivos, pa, 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 pa. Y resulta que los alumnos siguen demostrando el mismo nivel de competencias que hace más de 20 años. Dicen, ¿para qué todo ese esfuerzo? O incluso menos, ¿no? En algunos casos, ¿no? Esto es como una especie de... ¿Alguien nos ha estafado? ¿Alguien, no? Esto es la sensación. El libro que yo escribí en el 2006 llamaba La gran estafa. Ah, pues mira, sí, 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 no me acordaba, pero claro, La gran estafa, ¿no? Eso es... O sea, es como una especie de... Pero bueno, eso lo dice Hannah Arendt también, ya en el 58, ¿eh? Dice, va a ser muy difícil salir de esto porque existen unos prejuicios anclados en la sociedad, hablaba de Estados Unidos, unos son de tipo pedagógico, que vienen de la escuela nueva, esta que decías, y otros son de tipo político, y es que la igualdad se entiende como que hay que ser exactamente igual en los resultados. O sea, que no puede saber uno más que otro porque entonces entra en la vida con distintas oportunidades, diríamos. Entonces la igualdad para esa izquierda, diríamos igualitarista, la igualdad consiste en que no puede ser que tú sepas inglés y yo no. Entonces, ¿qué hacemos? Hablando de inglés, oye, Madrid está desmontando tu programa de bilingüismo. Bueno, no lo sé exactamente si lo está desmontando. ¿No lo sabes o no lo quieres? No quiero averiguarlo. Sé que hay algunas quejas y tal, he visto. Bueno, a mí la verdad me hubiera gustado que ya que fuimos nosotros los que lo pusimos, nos hubieran preguntado. Nadie te ha pedido permiso. No, permiso no, sino opinión. Opinión, claro. O sea, sabíamos las pegas que podía tener el bilingüismo. Por ejemplo, al llegar a secundaria era complicado. Claro, claro. De hecho, los colegios... Muy complicado porque el ideal del que yo conocí en Luxemburgo, la escuela europea, que era la mejor escuela de idiomas que yo he visto jamás, pues el ideal era que hubiera venido un profesor, por ejemplo, de historia, que te traes un profesor de historia inglés y tienes aquí tu profesor de historia y das las dos clases. En la historia en inglés, la historia de Inglaterra puede dar, o en Europa o en lo que corresponda, en el currículo nuestro, y la historia en español. Porque se aprende mejor en la lengua materna. Se aprende mejor en la lengua materna, sí, si no tienes suficiente nivel. También, hablando de sentido común, claro, pero bueno, por mucho... Si al terminar el bachillerato, el nivel que se pide, el nivel de referencia, es un B1, me parece, algo así. Bueno, nuestros alumnos de primaria terminaban con ese B1, muchos de ellos. Entonces, eso significa que puedes estudiar una asignatura según ese marco de referencia europeo, que tú puedes estudiar una asignatura en esa otra lengua. Si puedes, puedes, pero yo creo que hay más garantías, sobre todo cuando uno está en bachillerato, de cara a una EBAU, aprender en la lengua materna, que no... O otro, que habrá unos que tengan más nivel, otros no tanto. Pues depende qué asignatura, ¿eh? La historia. Hombre, pero que los que no tenían nivel para poder estudiar, en principio, no entraban en lo que se llamaba la sección. Al final los colegios no se la juegan, ¿eh? Y dicen, uy, vamos a volver. Y luego, además, era absolutamente optativo, ¿eh? Vale. Oye... No lo sé, yo no sé cómo está ahora el programa. Yo sé que en primaria funcionó muy bien, eso te lo puedo asegurar, y que además, gente que ha terminado... Es que ahora, es que a mí me gustaría que se hicieran exámenes de inglés a toda la población, muestrales, porque ahí sí que no puedes. Pero el nivel de inglés en España ha mejorado una barbaridad. Y no creo que sea solo porque los que tienen dinero manden a sus hijos a Inglaterra. Yo creo que hay mucho de ese programa bilingüe. En el fondo. Oye, tenemos que ir terminando, pero no quiero yo terminar sin hablar un poquito de política educativa española, donde tenemos una ministra como muy desaparecida, ¿verdad? ¿Es portavoz? ¿Están con deporte? ¿Están...? Yo creo que no estaba... No sé. Lo único que me puedo explicar es que, en realidad, les daba igual lo que hiciera en educación esta ministra, porque lo que les importaba era la política solamente. Entonces, la educación como que, bueno... Sabel Cela sacó la ley. Sí. Están ahí los decretos. Nunca habla de educación esta ministra. Pero es que el PP también está un poco desaparecido en educación. ¿Tú, aparte de la EBAU, le conoces alguna declaración a Felijó sobre educación? Ahora que no nos oye nadie. Si a mí me preguntas... Sí. Yo leí los decretos, vamos, leí los de matemáticas porque era lo que yo... Lo que es mi rena senatura, vamos. Y me leí la ley de la ley Cela. Entonces, yo realmente pensé, ¿qué haría yo si estuviera en política en este momento? Pues, ya que no hay contenidos y que los contenidos los ponen las comunidades autónomas, pues hagamos los mismos contenidos todas las comunidades del PP. Y, además, que en vez de ser un currículo de esos que no se entiende nada, sean unos programas como tipo lo que Esperanza Aguirre en su día quiso hacer con aquel decreto de humanidades. O sea, una cosa como un programa antiguo, como un plan de estudios de los de antes, donde lo que se ponía es lo que tenían que aprender y ya está, curso a curso. Y con eso puedes fijar tus exámenes que te permite la ley, porque hay ciertos exámenes que sí te permite la ley. Y no puedes ponerlos al final de las etapas, pero sí puedes ponerlos en etapas intermedias. Vale. Pero los ponemos todos en el mismo curso y con los mismos que lo que Gómez llamaba estándar es el aprendizaje de evaluables. O sea, esa lista de contenidos que fuera para todos los que tenía. Hay muchas comunidades que gobiernan. Pues vete a proponer estas cosas porque están muy parados. O sea, yo creo que no está en la agenda del PP en la educación, ¿no? De la sensación. De que no, ¿verdad? De que no haya agenda. No, ya me gustaría, pero también piensas que hay muchos jaleos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!